Yo soy Rey como líder, en el remix, para que brille, con Donal y Morón, los mortal con Don No te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puedes notar, y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar, me ganan la batalla, cuando estás al teléfono Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Y hacerte el amor, oh no, oh no, oh no Y si el morro no le asalgo Cuando estés sola llama, llama, yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas hasta por la mañana Yo voy con mi pana, tú invitas tu hermana, combinación perfecta pa' matarla Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto, que estamos esperando pa' resolver el asunto Tú nos vamos pa' Jamaica, y ya cuando esté en un mundo, le das aquí un pinto, no lo repito, pero no Te juro que no quería, pero vos dentro sentía, que si no besabas a boquita me moriría Desde hace mucho tiempo, eres mi fantasía, porque no pasas un freito de noche de día Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Y es que tu cuerpo, a mi me llama, pa' una aventura, allá en la playa Pocas antenas, muchas la rayas, oye en que tú, mi mañana va a dar Quiero saber, como practicas estos movimientos, hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro En el hotel, solo Cartier y Chanel, luego crucero por Miami, pa' que vea como es En el hotel, que vea como es, andar con Rey como líder Esca de monos, hasta en mi boca puedo besar cada parte de tu cuerpo Y de monos, pasión y sexo Mamacita entregaste y asusta todo tu cuerpo, hoy lo haremos a tu manera Con unas copas de más, un poco de tus besos, los sentidos se me alteran Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor Soy Rey con el líder, eh, eh, que no se te olvide Rey con el líder, eh, eh, como es Mortal Kombat Pues飾ar del amor Yo, yo, hicimos Ronald y Asğiock 정말 Con Ronald Alquila Rey con el líder, eh, 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 los mortal, eh, eh Fatality En Brutality La 440 Studio Vipe Flores Digital Stadium Oh, mucha calidad en música DJ song Poniendo la sombra en el hotel No quiero ir matando en el hotel Directamente De la ciudad de Dios ¡Chesón!